Respetables del alcalde municipal y su corporación, alcalde auxiliar y su comitiva, comité de propiedad, jurados calificadores, tengan ustedes una de las mejores salas. En esta oportunidad tengo el gusto y el honor de presentarles un traje de fantasía, lo cual hablaré acerca de la contaminación ambiental. Los seres humanos somos los responsables de uno de los principales y mayores problemas ambientales. Si observamos, los lagos, los ríos, los árboles ya no son iguales como antes. Por eso hay que reciclar, recolectar y reutilizar productos de vidrio, aluminio y de plástico. Y con estos materiales podemos hacer distintas formas, como podemos observar en el traje, utilizar los cartones de huevo, los destapadores de plata. Y nosotros como seres humanos tenemos que pensar en las futuras generaciones. No solo nosotros queremos vivir, sino que las demás generaciones también quieren disfrutar de la belleza de la naturaleza. Por eso, que se nos quede en la mente todo lo que se vaya a estar diciendo acá y lo pongamos en práctica. Muchas gracias.